¿Qué pasa chavalis? ¿Todo bien? Ojito Ya, ya lo tenia, ya lo tenia No se porque se me grabó ya Casi se dile vida No me gusta esta porque parece sandía y a mi no me gusta la sandía, aunque lleve un gorro de sandía A la mano me dio frio Oh, y me trunó la espada como medio trunado Ojito Ey tu amigo que vienes del otro directo seguramente Lo que viste en el directo al final estaba planeado Todo estaba planeado No es que me apendejara verdad Era parte del trato Ojo No No ¿Qué facha? Ay wey No, pero no lo esta viendo Amiguito que estas viendo este directo Ah, no se, les pone algo por favor Porque si no, no se, no se quien eres Pues me voy a confundir Y te voy a decir a alguien que no eres Pues que por favor comenta algo Oh, oh Pa Ojo 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 que se camuflaje Era universal Ojito No me cago en todo Weah vos que era universal Ojo P-ねj Y el comento que son Sin rifas nestén rifas gente les toca aclarar, lo que vieron en Warzone está planeado, no me van a quedar como un pendejo por favor, yo lo tenía planeado desde un principio, no, ese no era no, tampoco era Isaac ¿qué pasó, Ilana? que si me dejas jugar contigo y al direct pues claro podría ser que es esto se ven diferentes, en temporada pasada se ven como que más brillas me ¿a esto? ¿no? ¿no? sacana y se ponen a la otra no wtf huevos puto este asi y este asi que lo voy a poner este algo no se que se lo voy a poner no no mejor nada jejeje oh como que no por que esta voy no joder buenas tardes asi que espero que haya aclarado lo del directo pasado estaba planeado ok planeado si no sabes lo que esta hablando pues date a ver el otro directo esta ojituchol que era universal que sal directo o fue como salí qué pasa fue hace rato está jugando tranqui y me tocó un cofre web y media firme tocó mi propio camuflaje universal no sé más chingón pero me está aceptando ah we vamos a tener que mirar tengo que regresar las cosas que me prestaste las mejores que te lo pongo esta madre y esta madre que no te digo no te acuerdas no we dame el mío que te presté wey era un exportado uno de los que te dije no wey ajá no sé cómo se llaman andale wey no hasta me venía la lengua la palabra la lengua la palabra iba a decir pero mejor no si no no sé qué joder muchas gracias Pito No güey, no, ahora es el que me diste El que te di Era uno como de rayos, no güey, pito O sea, está chingón Pero no, 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 no se que te lo presten Si, si, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro Si, si, exacto, exacto, exacto Si, eso voy a levantar, lo ando buscando a que sal Joder, muchas gracias Si, si, si Gracias Gracias Ay, si Ay, güey Bueno No es la espalda, güey, no se por qué Por un chingo Ya estoy rojo No mames, güey, subí una historia de que estaba en directo y que se suscribían a mi canal Adivino, ¿cuántos sos sos por usted? 27, me faltan 3 para los 30 Acuérdate que si empezó Fernanfro Ay, cano Digo Ah, fuck, no, se va rojo Oh, que virga Yo tampoco creí que fuera gol Y mejor me fui Dale Pito pendejo Ah, fuck Ojito, si era Aveshot me declaró el mejor de Rocker Buenísimo El próximo JZR En la madre, salí volando Se va Adiós Oh, un momento, what the fuck O sea, sí, no No Te mando al lobby Me pare para el turbo nomás Sáquelo a la verga Sáquelo Pito pendejo Pito Hoy, creo que acá Ay, le va a rar Pito pendejo Pito pendejo El vato me venía Lo traía de perrito Con la cuerda Oh Ojo Ojo Simón A la bestia ¿Quién te lo dio? Salí volando Ah, no me salió Pito 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 Me trolleó a mí El del freeze me lo Me trolleó No Ah Eh, más respeto Más respeto Más respeto Ah, es que dijiste con todo respeto Entonces sí cuenta Te la valgo Pito pito No No Que mierda acabo de hacer Oh Se clave el pendejo Muévete Me cago en todo Me cago en todo Yo no he dado nada Porque el chileo si hubiera sido ese wey ¿Qué pedo y el balón? Pito pendejo Joder, joder La pendejo Que jugador ¿Quién va? Joder Ya le iba a ganar No Ay si no estuvieran si wey Si era gol Ah fuck Se le volan Uy Joder Bueno Bueno También es otra opción No que pendejo no lo puedo agarrar ¿Para qué si wey? Uy si wey Su re mamón Mírame Soy el maldito fuckboy No Chinga tu madre Chinga tu madre si me la robas Chinga tu madre si me la robas Te odio Te odio No No Te odio Pito pendejo pito Si Pito pito Es que soy un so Míndome Joder 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 Mira como está Ringo Mira Múdete Múdete Si Múdete Necesidad Necesidad No manos No manos De chisteos En el directo Gracias Que manjar Ojo Ay ahorita se da la vuelta el balón No baja El troleo Puede ser gol Puede ser gol Huevos 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 Que quieres que te diga Soy el maldito fuckboy Oh Bueno Qué calor En la biblioteca Ahí está Ojito ¿A dónde vas? Mi hermano Que trae pichos Vale Pues Si trae pichos ¿Por qué no la agarra? Ponte pilas Mi rey Bueno Nunca dije eso Ojito Que estornudo Como mona china Ah Se emocionan Los del directo De chisteos Yo qué pendejo Estás creba Opa Estás en el directo No 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 Yo nunca dije eso ¿Por qué tú saliste pendeja? ¿A quién le dices pendeja pendeja? Sí Pendeja pendeja Pues déjame uno Pendeja pendeja Te faltó un pendejo Así que tú eres el pendejo Ja 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 Ah no mames Pues te tengo bloqueado Si es cierto Sí Pues el otro día Que te putaste Con el junior Y conmigo ¿Por qué? No me escuché Le dije que no quería jugar Antes de salirme de la vuelta Y voy a ver Las tricks Como salí I think it's just there Joder, banda Ya me hacía falta Hablar contigo, chaval Es que he tenido mucha escuela Bueno, me mandaste Por la puta Pero gracias No, no, no lo orgasmo No le hagan caso, banda está malito No, no, chinga tu madre Yo no, queriendo seportar buena onda Y buen amigo y lo mandan a la chingada No Para mí que está saliendo una caca Por la nariz, güey No, 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 no 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 quita tu mamada no vete con tu chingador no no te voy a mutear por puto jejeje aguanta déjame quito ok we ok we pitua jajaja ve abriendo el closet jejeje que se vienen muchos autogoles jejeje jejeje también me funden a mi luego asi que no jejeje jajaja 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 jajajaja 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 jajajajaja jajajajajaja Dale, pues Ah, fuck Me quedé a otro lado Y ahora va como a navidad Y me va a quitar What, por qué no lo marca, wey, what the fuck Ojo Wey, what the fuck Te juro que no me marcaba la madre Oh, bueno Pito Ja, troleado, hermano Tu momento de cagar Bueno Ese wey metió Gol Hasta la otra quinta chingada Oh Che Joder, ojalá tuve un hermano mayor que me tratara así Ay, me tratan de pendejo, wey, chav Ni pedo la viz Ah Que virga Que virga Yo apenas venía llegando Y este wey metió A la vez que juega mejor que yo el día, wey Wey, no, ay, no te odio, wey Tu hermano me va a odiar por tu culpa Venga, dale, más te vale, pendejo Ah Me tapetó a la jeta Me tapetó a la jeta Me tapetó a la jeta Gracias Yo también te quiero Gracias Yo también te quiero Ay, pati, pendejo, yo sí tengo Simón Y mañana tocan presenciales Claramente son en el mismo país, my fucker Sí, wey, pero Acá donde yo vivo, pues No está tan acá Estamos en verde, wey Vamos dos días, no más a la escuela Acá Acá esta partida yo me voy bien Porque pues mañana voy a la escuela temprano Y me... No, te regañaron No, wey, no más me dijo que lo pagara Pero man También me tengo que dormir No No, que... Si te pasa dos veces Perdieron las chivas No, pues puto El bailar el troleo No, pues... No, puta madre No, mames Qué pendejo No, wey, quítala de ahí pendejo Ay, pendejo Súbela, súbela Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos No, wey, po No, wey, po Soy un bro Pupito pendejo, yo la metí No, wey, pero ¿qué? Tenía asistencia No, pues sí, verdad No, mames Ese viento está solo Oh Y te vas a todos los rayos Efectivamente, mi estimado Mañana, ¿qué no se conectas? Perry Perry No, mañana Yo creo que más temprano, wey Porque mañana, pues, ya es viernes Y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? So Ay, pinche Este boomer Lo siento Dale pues hay unos vídeos Me despido el directo Si wey Ok El que veía el directo pues Muchas gracias hasta la rifa Hasta la próxima